Ahora, a saludar con muchísimo gusto al escritor, analista político y sobre todo intelectual, nuestro queridísimo Ramiro Padilla Tondo. ¿Cómo estás, Ramiro? Bienvenido a Sin Censura. No, al contrario, Toño, un placer aquí ya transmitiendo desde la Ciudad de México. ¿Verdad? Un placer. Ahí va a estar un ratito en la Ciudad de México el buen Ramiro Padilla Tondo, para que lo ande buscando usted. Si usted invita a una fiesta, Ramiro, ¿va a ir? ¿Verdad? Pues es parte de mi trabajo, sí. Las relaciones públicas. Eso es lo que me gusta. Y se viene muy pronto también ahí la fiesta de Sin Censura. No se lo vaya a perder tampoco. También saludo con mucho gusto al periodista independiente Manuel Aranda. Él, ahí en Hidalgo. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Censura. Está cerrado el micrófono, amigo. ¿Qué tal, Toñito? ¿Cómo estás? Te doy, Ramiro, también un abrazo fuerte. Muchas gracias, viejo. Por acá nos hemos encontrado ya en varias ocasiones, en Pachuca, en Ferias de Libre, todo eso. Y bueno, pues sí, un gusto nuevamente compartir con ustedes el día de hoy. Traen sus camisas a cuadro. Los dos ya están muy preparados para el Oktoberfest. Pronto termine esta mesa de análisis. Le van a aplicar su tarro y a celebrar ahí diciendo Wunderbar. Pero ahora antes de decir Wunderbar, ¿qué les parece que hablamos de esta, pues esto que se consigue en la Cámara de Diputados, el poder pasar a la Guardia Nacional a la administración de la Secretaría de la Defensa Nacional? Obviamente todavía tiene que decidirse en la Cámara de Senadores. Sin embargo, el presidente de la mesa directiva de ese cuerpo legislativo, Gerardo Fernández Noroña, advierte que ya tienen incluso a diputados de la oposición por parte del PRI del PAN a favor de la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena. Hoy el presidente López Obrador le desea una larga vida a uno de sus principales proyectos, pero hay que ser muy, muy honestos antes de que comenzara el gobierno del presidente López Obrador. Efectivamente, muchos de nosotros nos opusimos a que hubiera botas en las calles, a que se mantuvieran los fusiles en todas partes. Y el mismo presidente López Obrador no estaba de acuerdo con esto hasta que se dio cuenta del estado de la inseguridad y la violencia en México. Querido Ramiro, yo lo he dicho una y otra vez, a mí me parece que este es un esfuerzo ante una crisis que no se ha podido enfrentar del todo. Efectivamente, uno de los escollos de esta administración, pero que definitivamente no iba a poder ser resuelta en solamente seis años o diez. En mi opinión, esto va a tomar generaciones y por supuesto que se necesita, en la opinión de este tu servidor, el apoyo de un cuerpo cercano a las Fuerzas Armadas para que no nos madruguen fuerzas civiles como la de Genaro García Luna, que era pues muy, muy corrupta. ¿Cómo ves todo el tema, querido Ramiro? Creo que está en segundo momento. A ver, ahí está, ahí está, no, es que hay producción, producción. El asunto con lo que habíamos dicho, que fue una de las grandes controversias de este sexenio, el hecho de poner a la Guardia Nacional como uno, como un elemento más o como una división más de las Fuerzas Armadas, precisamente para evitar lo que habíamos tenido, lo que habíamos sufrido toda la vida, que los mandos civiles se contaminaran, ¿no? Y hay una larga historia de policías que entran y que salen, policías que se construyen y luego las destruyen para crear un nuevo cuerpo policíaco, el asunto del cambio de siglas que me permitía, fíjense bien, el cambio de siglas permitía impunidad, Toño Manuel, permitía impunidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú tenías un IFE, Instituto Federal Electoral, y luego decías, no, ya no lo vamos, ya no va a existir, ahora va a existir el INE. ¿Y qué pasaba con toda la historia del INE, con todos los documentos? Pues, órale, borrón y cuenta nueva. Es lo que hacían las instituciones policíacas en México. Hacían siempre el borrón y cuenta nueva, Toño. O sea, tantas, tantas organizaciones. Y ahora, obviamente, con la Guardia Nacional, pues, por eso se llama Guardia Nacional, o sea, vara para todo el país. No, pues, como tú bien lo planteas, el daño que le hizo Felipe Calderón, el daño que le ha hecho la DEA, el daño que le hicieron Salinas, Cedillo, Fox, Peña Nieto, el daño que le hicieron al país ellos, al permitir que se incubara toda esta fuerza delictiva. O sea, nomás para que sean una idea, con Felipe Calderón nacieron entre 60 y 80 grupos armados o pequeños carteles, o eso, para que sean una idea, entre 60 y 80. Entonces, muchas veces cuando la gente dice, no, pues ahí está, que el abrazo no va, lazo está funcionando. Yo les digo, pues, a ver, si tú tenías seis carteles con los que tienes que lidiar, pues no es lo mismo lidiar con seis carteles que lidiar con 80 grupos armados y la multiplicación de la violencia a todos los rincones del país. Obviamente, y también hay que recordar que creo que eran 20 mil policías en todo el país y de esos 20 mil policías, 10 mil eran de escritorio, Toño o Manuel. Entonces, en manos de quién estábamos cuando existía la Policía Federal y la Federal de Caminos en manos de nadie. Ahora, obviamente, tenemos que tener una fuerza de 250 mil, 300 mil para cubrir todo el país. Y también era el abandono total de los gobiernos neoliberales a la seguridad del país. Es increíble que hasta la fecha todavía estos imbéciles neoliberales, algunos de esos imbéciles que siguen cobrando del Senado y de la Cámara de Diputados como plurinominales salgan a querer oponerse a algo que tendría que haberse resuelto desde cuándo. Si no hubiese sido por los bloqueos de la derecha, ya hubiéramos avanzado con la Guardia Nacional mucho más. Pero no, pues no, no tienen mayoría calificada. Los vamos a bloquear por todos lados. Y dices uno, pues no chinguen. Entonces, por eso se están extinguiendo estos partidos. Pero sí, este daño estructural es un daño que tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver también con la manera en que la población ha percibido a sus gobernantes. Y este, pero, bueno, chingado. Perdón, 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 este, perdón, este, ya, ya, me distraje un momento, pero te digo ya para cerrar mi comentario, el asunto es, es la idea que debemos de tener nosotros los mexicanos de cómo se debe construir una fuerza para la paz. En algunos estados se requieren 1.8 policías y tenían 0.50, cosas como esas, ¿no? Y por fin tenemos, pues ya, de acuerdo a, ahora ya que ya, digamos, destapamos el excusado de la oposición, ahora sí podemos tener una fuerza policíaca que refleje, ¿no? Y que le dé seguridad a todo el país. Pues lo que viene, lo que viene de, este, en los próximos años es básicamente romper con la cultura del narco que ha estado inmersa dentro de la literatura, dentro de las plataformas de streaming, vendiéndote como moderno Robin Hood a los narcotraficantes, series que han salido hasta el infinito porque venden, escritores que han vendido muchísimos libros, este, por lo mismo. Entonces, de a poco la Guardia Nacional, pues, obviamente pasando a ser parte de las Fuerzas Armadas y teniendo más mandos militares, pues va a ser mucho más difícil que se corrompa, mi querido Toño. Decía que efectivamente, ¿no? Se da este caso de diferentes agencias, en tiempos de Calderón, pues fue la Policía Federal, compañía en la Gendarmería, que nunca se entendió de qué era o qué o cómo iba o con qué se comía. Y esto sin la oposición de alguien, ¿no? Sin la oposición de los medios de comunicación corporativos, que no decían nada, ¿no?, de que Calderón se pusiera ahí, por ejemplo, esta chamarra que le quedaba grande y por la cual el presidente López Obrador le puso al comandante Borolas, que militarizara al país y que lo hiciera sin ningún precedente jurídico, algo que incluso fue denunciado por su propio secretario de la Defensa, al general Galván Galván. Es que no tenemos las herramientas jurídicas para continuar con lo que nos pide este cuate.